¡Hola! ¿Cómo están queridos amigos de Reconectados? Bienvenidos a esto que es, como decíamos, Reconectados. Estamos desde las 16 hasta las 17 horas con vos, compartiendo muchísimas cosas. Todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en las redes. Tenemos también en vivo a Nati Couto, que nos va a estar contando sobre un evento que se va a realizar acá en nuestra ciudad. También tenemos el Sabías Qué y tenemos la consigna del día de hoy. ¿La consigna tiene que ver con qué? Con esto que está pasando en el mundo del fútbol, este Boca River, River Boca, este clásico que se va a jugar. Y nosotros queremos que vos nos cuentes del otro lado, vos que estás mirando Reconectados y que querés participar con nosotros. Porque hoy te regalamos un premio de Eva Esencia de Mujer. Así que tenés que participar con nosotros y contarnos. ¿Qué preferís? Porque está en discusión esto del tema del casamiento o superfinal, o el superfinal de River Boca, Boca River. ¿Qué es lo que vos preferís? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Porque hoy por hoy ya se viene el fin de año y se vienen las fiestas, se vienen los casamientos. Y está este tema, como decíamos entonces, de lo que va a ser este partido tan importante para muchos y para todo el mundo. Y tenemos que decirles a ustedes que la consigna tiene que ver a raíz de un video. ¿Se acuerdan ustedes del video que estuvo Ronaldo cuando fue el Mundial sobre esta pareja que estaba en discusión en el tema del casamiento? ¿Lo recuerdan? Bueno, tiene que ver con esto porque hay un nuevo video en el cual estuvieron grabando. Y la persona esa que le dijeron que se case después, es la que ahora se va a estar casando justamente en este partido, en este superfinal de River Boca, Boca River. Así que queremos que vos nos cuentes entonces del otro lado, que nos digas, ¿qué es lo que preferís? ¿Casamiento, fiesta, todo lo que tiene que ver con eso? ¿O preferís el tema de este partido? ¿Qué es lo que vos querés? Y también, como, digamos, como, porque hay muchas familias, ¿no? Están los amigos, hay que ver qué es lo que prefieren también esos amigos. ¿Qué pasa si vos te estás por casar? Contanos también porque queremos saber cómo lo estás viviendo a estos, ¿sí? Así que si te vas a casar también, contanos cómo estás viviendo este día a día tras lo que va a ser entonces la final, esta superfinal de Boca River, ¿sí? Bueno, ahora sí, nos vamos a ir rápido a lo que es el sabías qué del día de hoy y tiene que ver con la edad y los olores. ¿Vos sabías que a medida que te vas haciendo viejito o viejita, vas adquiriendo olores en tu cuerpo? ¿Sí? ¿Lo sabías o no sabías? No es porque sos sucio ni nada de eso, o porque, no sé, porque no te bañás, o no sé, qué sé yo. ¿Qué tiene que ver? Por el tema de la edad, porque a partir de los 30 años, ¿sabés qué? Empezamos a comenzar a tener olor a viejito o a viejita. Mirá. ¿Eh? ¿Sabías que a partir de los 30 años comenzamos a tener olor a abuelito o a abuelita? Un reciente estudio llevado a cabo por investigadores de España han dejado muy en claro que el aroma de abuelito no es porque las personas no se bañen, ni tampoco tienen nada que ver con la alimentación. Este aroma radica en que la piel comienza a envejecer alrededor de la edad de los 30 años. Al estar cerca de cumplir esta edad, el cuerpo comienza a hacer una especie de transición en la que ya no tiene el mismo colágeno ni antioxidantes como cuando se tenía la edad de 15 años. Es por eso que el olor a abuelo o a abuelita se va apoderando del cuerpo, sin importar que te bañes mil veces. Esto es por causa de una molécula que se encuentra en nuestro cuerpo y se desarrolla a partir de esa edad. Por eso sería bueno comenzar a cuidarnos aun cuando no lleguemos a los 30 o mejor, resignémonos a decir bienvenido al olor a abuelo o abuelita. Interesante, ¿lo sabías? Muy, pero muy interesante, ¿lo sabías? Este olor que empieza a surgir de nuestro cuerpo a pesar de que por ahí somos todavía jóvenes por dentro. Porque hay uno que me dice que tiene más de 40 años, no lo voy a quemar, pero uno de los cámaras de acá, del estudio, ¿sí? Dice que tiene olor a bebé todavía y tiene como 50 años más o menos, Adriano Surriaga. Te están quemando, Adri. Olor a bebé dice que tiene, ¿podés creer? Mirá vos, bueno, yo quiero decir a los 30 años, usa Johnson, dice, bueno, en la marca ya le dijiste. Che, pará, yo quiero decir, yo quiero decir una cosa, ¿por qué me queda como esto 30, a los 30 años ya empezaba a tener ese olor? Y es re feo. Olor a abuelito o abuelita, a viejito o a viejito como lo quieras llamar. Yo estoy por cumplir 40 años, ¿qué tengo olor a cajón? Entonces, no sé. ¡Ay, qué horrible! Claro, que tengo olor a cementerio ya más o menos. Bueno, cambiamos de tema, ¿sí? Nos vamos a ir a las redes del día de hoy y tiene que ver con algo particular que pasó y se hizo viral. Mirá lo que tiene esta persona que sube a robar, este chorro que sube a robar, ¿sí? A un colectivo, mirá lo que le pasa, mirá la sorpresa que se lleva, a pesar de que él quería hacer una maldad, ¿sí? Obviamente, se subió a un colectivo a robar y ¿saben qué? Su madre se encontraba ahí mismo. ¿Y saben cómo lo sacó a su hijo? Porque era su hijo. ¿Saben cómo lo sacó? Lo sacó a Chancletazo. Por Dios, qué vergüenza igual para este chico que quiso robar, este ladrón que subió a un colectivo. Esto fue en la Ciudad de México, ¿sí? Pero él nunca imaginó que al hacer esto iba a estar su madre, justamente. Igual qué vergüenza para la mamá, ¿no? Pero bueno, la mamá tuvo una buena actitud porque cuando lo vio hacer eso, lo primero que hizo fue agarrarlo y, obviamente, pegarle Chancletazos y bajarlo del colectivo y ¿saben lo que hizo también? Esta mujer, la escena de la mujer, retando a su hijo con la chancleta en la mano, hizo que los demás viajeros terminaran riendo con muchas ganas. Obviamente, ante una escena desopilante, como decíamos, porque él, en realidad, fue a robar este colectivo y se encontró con esta sorpresa. Bueno, pasó todo esto, la madre lo denunció, denunció al hijo a la policía y le pidió a los testigos que la acompañaran al Ministerio Público a dónde fue llevado para ser procesado, ¿sí? Penalmente. Así que, un aplauso también para esta madre, ¿sí? Porque la verdad que la actitud que tomó otra, capaz que se hacía, ¿no? La que no lo conocía o por ahí se bajó al colectivo o le daba mucha vergüenza o capaz que era igual, ¿no? Cuando robaba, pero la verdad que la actitud de esta madre estuvo bonita. Me encantó, me encantó, me encantó que lo haya bajado así a Chancletazos y lo haya llevado a la policía. Bueno, esperemos que haya aprendido este chico, ¿sí? Bueno, ahora sí, cambiamos de tema y nos vamos a ir a otra red social. Esto tiene que ver con una noticia también que se hizo viral y vamos a hablar de una llama, ¿sí? No una llama de fuego, ¿eh? Porque querés saber lo que hizo con su familia, podemos decir, ¿sí? Se suben a un taxi, paran un taxi. Esto fue grabado por unos turistas que justo pasaban por esa calle, ¿sí? Y vieron este curioso y extraño momento donde la mamá y su hija estaban junto a una llama a este animal parando un taxi donde mirá cómo se sube la llama, como acostumbrada, mirá, en el asiento trasero, ¿sí? Se sube al taxi con la mamá, ¿sí? Y la hija, ahí se sube la señora en la parte de atrás y la hija, la chiquitita, se sube en el asiento delantero de este taxi. Esto pasó en Cusco, Perú, ¿sí? Así que tenemos que decir que esto también se hizo viral. En el día de hoy, ¿sí? Pasan cosas raras en el mundo, ¿eh? ¿Pasan cosas raras? ¿Vos qué decís del otro lado? ¿Pasan cosas raras? Sí, pasan cosas raras. Nosotros somos raros también. ¿Yo soy rara? Sí, sí, yo sé que soy rara. Vengo de otro lado, sí, qué sé yo. Mirá, escuchá, hasta el viento. Mirá, ¿nos ponemos en silencio? Mirá. Paren, chicos, porque es verdad, este viento que se escucha... ¡Uy, se calentó el sonido! Se calentó, ¿eh? Es que se callen, locos. Callen, cállense porque tenemos que escuchar el viento que hay en este momento. Mirá, ráfaga de cuánto había hoy porque hoy había un pronóstico muy malo, ¿sí? ¿Me escuchan? Es verdad esto, no es joda, ¿eh? Es el viento que se está escuchando aquí adentro del estudio porque es impresionante el viento que hay afuera. Así que les recomendamos desde acá también que a raíz, bueno, de esto se queden en sus casas, ¿sí? Tranquilos porque hay muchísimo viento afuera, ráfagas. No sé de cuánto son las ráfagas. ¿Alguien me puede decir más o menos de cuánto eran las ráfagas del día de hoy porque estaba pronosticado estos fuertes vientos. 95 kilómetros por hora. Así que a quedarse en su casa y a mirar reconectados, obviamente. Así que de esta manera nosotros nos vamos a divertir para aquellos que no pueden salir y que no van a salir vieron reconectados porque seguimos con más redes. Y te vamos a mostrar ahora otra perlita, podemos decir, de Susana Jiménez. O otra macana que se mandó porque pobre Sue, siempre se las manda. Pero bueno, ella es así. Yo la quiero igual. A mí me gusta. Me la hace acordar mucho a mí porque yo también me las mando. ¿Qué sé yo? No sé, bueno. Es colgada, se las manda, dice, ¿viste? Bueno, qué sé yo. Estas personas me parece que son lo más fresco que podés encontrar. Bueno, tenemos que decir que Susana Jiménez lo hizo otra vez en el tuit que generó revuelo en las redes sociales. Susana Jiménez volvió a quedar en el centro de la polémica por su actitud en las redes sociales, como decíamos. Correcto. En alguna ocasión escribió un tuit sin querer, recuerdan, publicó unas selfies de su primer plano sin maquillaje, no sé si lo recuerdan también, ¿sí? En el cual también transmitió en vivo una grabación hablando de Marcelo Tinelli y Mirta Alegre. Bueno, estos fueron algunos de sus errores que ha cometido pobre ella, porque parece que no sabe usar bien las redes o no sé quién se las maneja. Parece que para mí se lo están haciendo a propósito, ¿eh? Tenemos que decir, entonces, que ella tuiteó una nota de Infobae, ¿sí? Donde comentaba el tema de lo que había sucedido en el Congreso. ¿Recuerdan? Bueno, acá dice, así quedó la zona del Congreso tras la maratónica sesión sobre la legalización del aborto. ¿Recuerdan esta fecha, este día, donde hubo muchísima, muchísima agresión, ¿sí? Y quedó un quilombo bárbaro en lo que fue, entonces, el Congreso, ¿sí? Bueno, ella lo tuiteó ahora, pero esto es de hace dos o tres meses, si mal no recuerdo. Donde, obviamente, todos sus seguidores se le pusieron a poner muchísimas cosas que le vamos a pasar a contar, obviamente. Algunas de las cosas que le pusieron sus seguidores, obviamente, siempre igual con... Creo que la tratan con respeto igual, más allá de que ella se equivoque, ¿sí? Uno de los tuits, por ahí decía, o de las respuestas a su Twitter, a lo que ella había puesto, es una nota de agosto. Sos mi tía. Han pasado 84 años, le pone otro. Es vieja la nota. Susana, sos lo más. Es una nota de hace tres meses. ¿Qué tocaste, Sue? Le pone otro. Recién le llegó el diario, pone otro, anda a dormir la siesta. Fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió Susana Jiménez minutos después de que su mensaje se publicara, obviamente, en su red social, en su Twitter, oficial de Susana Jiménez. Pero bueno, pobre Sue, hay que perdonarlo, chico. Capaz que ella no tiene tiempo tampoco para estar mirando todo, todo, todo lo que pasa. Entonces, por ahí es como que, qué sé yo, lo vio y lo puso, no sé, puede ser, ¿no? Qué sé yo. Yo pienso que es una mujer muy ocupada, me parece, ¿no? Bueno, vamos a seguir con más. Vamos a dejar de defender lo indefendible. Vamos a seguir hablando más sobre las redes, sobre lo que pasa en el mundo. Y en este caso vamos a hablar de Roger Water, quien eligió una banda, esto es, atrás su gira, ¿sí? Su gira 2018, esta gira que va a ser aquí. Entonces, este legendario músico Roger Water eligió una banda mapuche para que sea telonera en su presentación en La Plata. Recuerden que va a estar aquí en la Argentina, en La Plata, tocando, ¿sí? El Estadio Único, como decíamos, esto es en el marco de su gira, ¿sí? Esto es esta noche, ¿no? Sí, en esta noche. Bueno, tenemos que decir que él eligió, como decíamos, esta banda de la capital de Neuquén, ¿sí? Que será encargada de abrir, bueno, su escenario. Tenemos que contarles que esta banda se llama, este grupo es Puel Coana, ¿sí? Guerreros del Este, originarios de la capital de Neuquén. Como decíamos, eran encargados entonces de abrir su show. Ahí estamos viendo esta banda, que también cuenta que en mayo del 2018 cumplieron 10 años de actividad. Esto es, a lo largo de su carrera también estuvieron presentándose con diferentes artistas como Manu Chau, Arbolito y las manos de Filippi, perdón, fueron algunas de las bandas con las que estuvieron tocando juntos. Entonces tenemos que decir que esta banda, Puel Coana, así se llama, Puel Coana, Guerreros del Este, significa, ¿sí? Esta banda originaria de la capital de Neuquén va a estar entonces siendo telonero de Roger Water, quien va a estar presente aquí, como decíamos, en la Argentina. Así que aquellos que quieran ver o quieran empezar a vivir todo esto, ya saben que lo pueden hacer a través de las redes. Entonces, me encanta, me encanta que hayan elegido una banda así tan local, tan argentina, tan patagónica, ¿sí? Y que este artista, este músico se haya interiorizado tanto en lo que significa también, porque él estuvo averiguando también el tema de los mapuches, de cómo era esa parte, ¿sí? Y quería una banda que represente bien a la Patagonia. Así que buenísimo, me encantó lo que hizo entonces Roger Water, quien va a estar aquí presente en la Argentina. Ahora sí, de esta manera nos vamos a la pausa y ya volvemos, no te vayas. ¡Gracias! ¡Gracias!